En primer lugar, saludo desde aquí, desde el Alba Caracas, Hotel Alba Caracas, a Venezuela toda, hoy martes 11 de septiembre, 11 de septiembre. Imposible que yo antes de comenzar a responder estas preguntas que me han hecho la periodista María Lilibet, la corte, ¿no? Sí, por favor, la lista de los periodistas la necesito, aquí está, no, aquí la tengo, ya. Da corte, da corte, perdón, del diario El Universal y Mario Naranjo de agencia Reuters. Antes de comenzar a responder, es imposible para mí no referirme al aniversario del golpe de Estado en Chile hace 39 años. Para un revolucionario, para un bolivariano es imposible que esta fecha pase sin rememorarla, sin reflexionarla, sin levantar las banderas de la batalla y de la victoria por el pueblo chileno, por Allende, el presidente mártir. Y rememorar, además, para tomar de allí datos de la historia, datos de la historia, datos de la historia. Era, como sabemos, 1973, nunca se me olvida, en lo personal me impactó mucho ese golpe de Estado. 1973, yo era cadete de nuestra escuela militar y estábamos, bueno, 11 de septiembre, estábamos dando la instrucción a los recién ingresados nuevos, cadetes nuevos, o aspirantes a cadetes, aquel año, 73. Y andábamos por ahí, por Bejarano, por esas montañas de la mariposa. Durante el día, regresamos en la tarde, fuimos al casino, los cadetes de tercer año a ver televisión un rato, los nuevos, pues no tenían ni derecho a ver televisión. Pero, y entonces nos enteramos. Golpe de Estado y las imágenes terribles. Aquellos aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Aquel presidente digno, en el balcón, con un casco, ¿se acuerdan? Y una metralleta, disparándole a la nada. Estaba disparando la dignidad de un pueblo. Años después uno fue entendiendo mejor todo esto, ¿no? La burguesía, la extrema derecha, en este caso chilena. Un pueblo que eligió a su presidente. Es la vía democrática al socialismo. Algunos incluso luego, bueno, teorizaron del campo socialista, del campo revolucionario. Diciendo que es imposible la vía al socialismo por ese camino. Por el camino electoral. Por la vía pacífica. Pasaron los años, y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en América Latina, reivindica el intento de Allende y del pueblo chileno. No es que no sea viable, por la vía pacífica, ir construyendo los senderos del socialismo. Solo el tiempo, las circunstancias de aquella hora. Hay que considerar, pues, el contexto histórico en el cual el pueblo chileno eligió a Salvador Allende. Hay un libro que yo leí hace años y lo tenía, por ahí no sé qué se hizo. No recuerdo su autor en este momento. Allende, la revolución desarmada. La revolución desarmada. Porque ese es otro tema. Una revolución, bien puede ser impulsada por los caminos pacíficos, pero no puede estar desarmada. Tan desarmada estaba la revolución socialista en Chile, que Allende solo, Aristóbulo, terminó siendo él que era médico e intelectual. Él terminó poniéndose un casco de acero, de soldado, y agarrando una metralleta. Él fue su propio soldado. Hasta dónde estaba desarmada la revolución socialista en Chile. Eso sí es una experiencia importante de asumir. Recuerdo a mi general Pérez Aracay. Una vez me dijo, Hugo, tú no puedes ser como Jerónimo Sabonarola, un profeta desarmado, que terminó profeta, pero desarmado, colgado por allá, en la Florencia de los Médicis. Me valgo de esta reflexión para recordarle a la burguesía venezolana que nuestra revolución, varias veces se lo dije, incluso en alguna ocasión yo peleé por ese libro, como se dice. Por ese libro, La revolución desarmada, antes del 11 de abril de 2002, recordándole a la burguesía venezolana, y al imperialismo, que nos merodeaba, nos daba vueltas, así como los tigres cuando andan de casa. Uno los olía, uno los presentía, hasta llegamos a verlos, pues. El acecho, más que tigre, los lobos, los lobos, los chacales. Los chacales, los chacales. Que, por cierto, tiene mucho que ver esto con el 11 de septiembre, el otro, el del terrible evento en Nueva York, el acto terrorista en Nueva York, eso fue el 11 de septiembre del 2001. No, 2001. Todavía no se saben muy bien las causas, quizá nunca se sepan, de aquel evento terrible. Quedaron muchos cabos sueltos. Lo cierto es que, el imperio yanqui aprovechó ese evento, independientemente de sus causas, para desatar la más salvaje agresión imperialista que se conozca en la historia de la humanidad. Y entre esa agresión, o esa ofensiva imperial, estuvo el golpe de Estado aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002. Pero yo quería rendir tributo, sobre todo a Salvador Allende, y decir eso, pues. Que lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela, y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el esfuerzo, y por qué no decirlo, el sacrificio supremo, de aquel presidente, de aquel compañero. Cuánto me hubiese gustado conocerle, Salvador Allende. Decimos hoy desde aquí, ¡que viva Allende! ¡Viva Allende y que viva el socialismo! Pero bueno, lo que ocurrió en Chile fue eso, el imperialismo, todos los planes desestabilizadores, la burguesía chilena, la extrema derecha chilena, los medios de comunicación de la extrema derecha, agrediendo, generando violencia, bueno, creando las condiciones, pues, desestabilizando al país de todos los puntos de vista, terrorismo mediático, terrorismo económico, sabotaje político, asesinato selectivo, llegaron a asesinar hasta, hasta el jefe del ejército, porque no se plegó al plan golpista. Y hasta creo que algún edecán del presidente Allende. Echeverry, este es el autor, pero no apareció el libro, Echeverry Catriel, Allende, la revolución desarmada. Gracias, Echeverry Catriel. En materia internacional, hoy 11 de septiembre, se cumplen 39 años del golpe de estado perpetrado contra el presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Chile, 11 de septiembre de 1973. En la madrugada de aquel día, las fuerzas armadas chilenas toman la ciudad. los militares insubordinados, le daban al presidente Allende un ultimato. A media mañana, a través de la radio Magallanes, el único medio progubernamental, aún no silenciado, Allende emite su último mensaje a la nación. La fuerza aérea bombardeado, las torres, el radio portales y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y se le dan en ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Alrededor del mediodía, los saberes militares inician su ataque a la freda. El daño causado es devastador. Allende, ante la arremetida, dispone a rendirse. Pero según el testimonio de uno de sus doctores, Patricio Quijón, el mandatario chileno gritó que no se rendía y con el fusil AK-47 se dispare en la barbilla. A partir de ese entonces se instará un gobierno de facto apoyado por el gobierno de Estados Unidos en la figura del general Augusto Pinochet, poniendo fin a casi 50 años de desarrollo de institucionalidad democrática en Chile. Aún siguen resonando las últimas palabras de Allende. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo a virar la grande salameda por donde pase el hombre tío para construir un mundo que sea mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Otro día para recordar en Chile este 11 de septiembre se conmemoran 39 años del golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Sobre los actos realizados para recordar la fecha nos informa nuestra compañera Beatriz Michel. Las rejas buscaron impedir el paso a la moneda y al monumento de Salvador Allende. Imagínate nos tienen todo cerrado si Allende nos perteneció a nosotros él fue un gobierno del pueblo nuestro. Carabineros solo dejó pasar a organizaciones autorizadas y de a una. A pesar de eso durante el día cientos de personas se rindieron homenaje frente a Morandé 80 puerta por donde salió el cuerpo de Salvador Allende y sus colaboradores tras el bombardeo de la moneda. Cayeron defendiendo la revolución. Muchos asesinados eran jóvenes los niños de entonces también fueron víctimas del terror. Lorena Pizarro hoy presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos tenía 7 años en 1973. En Chile se vivía en el miedo que en Chile se vivía en el dolor y cuando tenía 10 años ese dolor se hizo latente y se hizo palpable con el secuestro y la desaparición de mi papá. 39 años se cumplen del golpe de estado que marcó con dolor las mentes de muchos chilenos incluso las de algunos militares que se negaron a bombardear el palacio de gobierno y a torturar o perseguir a sus compatriotas. Ellos también sufrieron el terrorismo de estado. Yo era un informado que me rebelé contra ellos a mí me castigaron años me castigaron por lo cual yo en estos momentos mi mejor presidente que asistió en Chile es Salvador Allende. En el Palacio de la Moneda bombardeado hace 39 años por la derecha civil y militar el presidente Sebastián Piñera y su gabinete no realizaron ningún acto pero los chilenos aún recuerdan el terror y la herencia de la dictadura militar así como la esperanza del gobierno de Allende esperanza que se proyecta en las luchas sociales de hoy. Beatriz Mitchell Telesur Chile Salvador Allende fue un candidato a la presidencia en Chile en cuatro oportunidades tras varios intentos logró llegar al Palacio de la Moneda por la vía democrática vamos a revisar algunas de las frases pronunciadas por Allende que evidencian cómo su humanismo sigue vigente en los pueblos latinoamericanos una de ellas la revolución pasa por las masas la revolución la hacen los pueblos la revolución la hacen esencialmente los trabajadores mucho más temprano que tarde se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor viva Chile vivan los trabajadores estas fueron las últimas palabras que tengo en la cabeza de que mi sacrificio no será en vano tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía la cobardía y la traición los familiares de las víctimas de la dictadura siguen pidiendo justicia a 39 años después no dejan de hacerlo la feroz represión ejercida por Augusto Pinochet dejó casi 4.000 muertos les decíamos miles de desaparecidos y miles de personas encarceladas y torturadas la pregunta es ¿fueron juzgados los represores? vamos a ver qué pasó con ellos hasta el momento un total de 76 agentes de la dictadura de Pinochet han sido condenados por violaciones a los derechos humanos solo 67 de ellos fueron encarcelados actualmente los tribunales en Chile mantienen abiertas 350 denuncias por desapariciones en el periodo dictatorial estas denuncias involucran a unos 700 militares y agentes civiles a favor de la dictadura ¡Gracias! ¡Gracias!